Muy bien muchachos, nos dan esa función por partes y adicionalmente nos dicen ¿Cuál debe ser la gráfica entonces de esa función a trozos? Te invito a que pauses el video, interpreta cada porción, cada pedazo de la función general El dominio también está involucrado allí y concluye cuál sería la respuesta correcta Para ti, para que lleguemos a la misma respuesta, vamos a poner aquí A, B, C y D ¿De acuerdo? Que serían nuestras opciones El dibujo quedó decente y lo hice con todo el cariño del mundo para ti Para que entiendas de lleno lo que estamos haciendo ¿Ya pausaste el video? ¿Qué estás esperando? Ok, empecemos A ver, la función fx tiene tres pedazos, los voy a colocar acá Lo que nos importa a nosotros son el número 0 y el número 1 Mira que te está diciendo, si x es menor que 0 Si x es menor que 0, abierto entonces, aquí se conecta con inequaciones Si es menor que 0, aquí hacia atrás La función debe ser x, la recta y igual x Por lo tanto, si es menor que 0, es una recta y igual x Que sabemos que tiene que ser una recta que va subiendo Eso nos da información, ok, seguimos Después, entre 0 y 1 Mira, mayor o igual que 0, menor o igual que 1 Lo voy a poner en azul Mayor o igual que 0, tomando en cuenta este Y tomando en cuenta este Entre estos valores, desde aquí Hasta acá De aquí para acá La función, ¿Cómo se debe comportar? Como la recta ya igual a menos x Como la función menos x Si la función x va subiendo La función menos x es una recta que va bajando Ok, pero entre 0 y 1 solamente A partir de allí, vuelve otra vez Mayor que 1, de aquí en adelante Abierto De aquí en adelante Mira que sería un número, 1 Eso se le llama la función constante Es decir que a partir de allí Siempre es una función que vale 1 Es como una función constante Esa función constante La manera práctica de verlo en la vida cotidiana Sorry si eso no te gustó A ver Entonces son 3 pedazos Que sabemos que este Desde menos infinito a 0 ¿Cómo se va comportando? Tú puedes descartar una gráfica así Así La b ¿Por qué? Porque eso no es una función Si estamos graficando una función Tú dices aquí Ana, pero Yo no puedo tocar en una misma línea vertical La función dos veces Entonces la b ni siquiera es una función Ella se descarta automáticamente Entonces dejémosla ahí No la quitemos Por otro lado El hecho de que tenga Un circulito abierto Y un circulito aquí cerrado Tiene que ver con esto ¿Ok? Aquí puede también estar Un circulito abierto y cerrado Solo que aquí son continuas Y aquí un salto Vamos a ver qué pasa Mira que desde menos infinito hasta el 0 Estamos hablando de esta parte Es decir que aquí en el 0 Hay una brecha Y este se supone para nuestras gráficas Que es el 1 Aquí tendríamos el 0 Y aquí estaríamos teniendo el 1 Este es el 0 Y aquí tendríamos el 1 De este lado tendríamos el 1 también Ahora bien Tú dices Bueno ¿Qué pasa con la gráfica de la a? Desde menos 0 Desde menos infinito Hasta el 0 Es la recta y igual x Genial Si cumple Pero del 0 al 1 Mira que sigue siendo la recta y igual x Y no es x sino menos x Por lo tanto Esta se descarta Pero luego de 1 en adelante Si es la constante ¿De acuerdo? En el valor 1 Entonces Solo porque aquí no es la recta menos x Se tumba Aquí en este caso Atención En la c Desde menos infinito hasta el 0 Mira que es la recta Si esta subiendo Es y igual x Partiendo el plano cartesiano a la mitad La que es así bajando Sería y igual a menos x Y esta por estar bajando Aquí tendríamos Menos x Y esta que va subiendo Sería x La función Por lo tanto Están al revés A mí me están diciendo acá Y a ti también Que menos infinito hasta el 0 Es x No menos x Y del 0 a 1 Están cambiándola Por lo tanto Esta se descarta también Si no es la a Si no es la b Y si no es la c Pues ya por lógica es la d Pero vamos a concluir bien ¿Por qué? Mira Desde menos infinito hasta el 0 Es la recta Y igual a x La función Cuando pongo y Es f de x también Entonces Esta recta Sería x Del 0 Hasta el 1 Abierto ¿Te acuerdas? Del 0 hasta el 1 Estando abierto Aquí tendríamos básicamente Que la gráfica Para nosotros Tendría que ser La recta Menos x Menos x Bajando Y de 1 En adelante Sería esta de acá Ahora Para efectos De nuestro gráfico ¿Quién debe estar abierto Y quién debe estar cerrado? Hay que tener cuidado Capaz tú llegaste a esa conclusión Y dijiste Eso está como raro Eso está como al revés Pero mira que De nuestra función A trozos En menos x En la azul Está cerrado Los dos puntos Por lo tanto En mi gráfica Si esto es menos x En mi gráfica Este punto Debe estar Realmente cerrado El que debe estar abierto Es el que está en rojo Porque mira que En la función dice Que es a partir de x Mayor que el 1 No se toma en cuenta el 1 Por eso aquí Es abierto En la gráfica Cuando hagamos el dibujo Aquí este debe estar abierto Y este es el que debe estar Cerrado Así Si cumple realmente ¿Ok? Pero Es un detallito Para también hacer análisis Repasar conceptos Repasar teoría Que nos permite a nosotros Decir Ninguna de estas tres cumple Pero esta Para que pueda cumplir Este es el que tiene que estar abierto Y este es el que tiene que estar cerrado Por la condición Como nos dan a nosotros La función a trozos Espero que eso haya quedado Súper claro Que hayas entendido Cualquier cosita Seguimos con ejercicios No te los pierdas Chao